Aleluya, Aleluya, let us clap to the Lord what a mighty day again in the mighty name of Jesus that the Lord has allowed us to see and to live we are indeed very blessed that we can meet at this time this very critical time in the history of the church Aleluya and right now I want to share with you a little bit so listen precious people we are living in a very very critical time in the history of the church and at this hour the Lord is speaking to the nations and preparing the nations for the coming of the Messiah revival is also eating the nations and that is why I am here at this time the night before yesterday the Lord spoke with me by voice el Señor habló conmigo por voz and the voice said y la voz dijo Matthew 11 29 Mateo 11 29 and today I want to read that scripture here y hoy yo quiero leer esa escritura aquí Matthew chapter 11 verse 29 and then share with you a little bit and then we will go into the healing service it is a blessing to be alive today it is a blessing es una bendición to be born again today estar nacido de nuevo hoy it is a blessing es una bendición to be a Christian today ser cristiano hoy because we have entered porque hemos entrado the most historic stretch el estrecho más histórico in the history of the earth en la historia de la tierra Aleluya and before I read y antes que yo leo I want to thank the Lord for bringing me here yo quiero darle la gracia al Señor por traerme aquí everything the Lord is planting here cada cosa que el Señor está plantando aquí is going to grow va a crecer and germinate y va a germinar I know you know yo sé que tú sabes that I am the one que yo soy aquel that came to Puerto Plata que vino a Puerto Plata and went to Ciudad Santiago y fui a Ciudad Santiago and went to Higüe y fui a Higüe announcing the coming of the earthquake anunciando la venida del terremoto the earthquake that hit this island el terremoto que pegó esta isla I know you know that yo sé que tú sabes eso that on the 22nd of November que el 22nd of November all the way to 29 hasta 29 2009 2009 that I passed across this country y yo pasé cruzando esta nación announcing the coming of the Haiti earthquake anunciando la venida del terremoto de Haití I know you know that yo sé que tú sabes esto that the Lord spoke with you que el Señor habló con ustedes and some of the issues y algunos de los asuntos that the Lord raised que el Señor levantó at that time en ese entonces regarding the coming of this earthquake acerca de la venida de ese terremoto are still the same issues todavía son los mismos asuntos that I am going to discuss here que yo voy a discutir aquí so you will be surprised entonces serán sorprendidos that we are back to the same place que estamos de vuelta al mismo lugar and I'm going to announce another earthquake here y yo voy a anunciar otro terremoto aquí a historic earthquake again otro terremoto histórico otra vez I am going to announce yo voy a anunciar right here justamente aquí another one otro these are the days estos son los días that's very powerful now these are the days estos son los días when the Lord is speaking directly to the church está hablando directamente a la iglesia these are the days estos son los días of accountability sobre la responsabilidad I was about to count responsibility these are the days of responsibility estos son los días de la responsabilidad the days when you have to be accountable el día en donde tiene que ser responsable I came to your country yo vine a tu país 2009 2009 announcing repent 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 anunciando arrepiéntate 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 and turn away from sin y rechaza el pecado and prepare the way y prepara el camino for the coming of the Messiah para la venida del Mesías I said it yo le dije all the way from Puerto Plata desde Puerto Plata Santiago Santiago to Higüe a Higüe then I left y entonces me fui y yo dije y yo dije that if you will repent que si tú te arrepientes God would save you that if you will repent que si tú te arrepentieras the Lord will guard you el Señor te guardará and I thank the Lord y le doy gracias al Señor because you received me that time it made a whole difference whether the Lord should demolish you or save you you received the message that's why I am here today again y por eso estoy aquí hoy otra vez that is the sign you received the message este es señal de que han recibido el mensaje but I remember January 12th pero yo recuerdo enero 12 2010 2010 when I sat cuando yo me senté and watched CNN y observé CNN BBC BBC Al Jazeera Al Jazeera and a lot of global TV y muchos de los televisores globales I watched yo observé in fear con temor cuando las palabras de mi lengua estaban siendo cumplidas en televisión I watched like this observé así I did this yo hice esto and I said look disobedient people y yo ahí dije mira la gente desobediente until today hasta hoy it became a landmark se volvió un manamarca of what the wrath of Jehovah can do de lo que puede hacer la ira de Jehovah I am going to announce one here today yo voy a anunciar otro aquí hoy there is another earthquake hay otro terremoto that is coming to the western hemisphere here que viene al hemisferio occidental aquí there is another earthquake hay otro terremoto very big muy grande I have seen it already yo ya lo he visto that's why when I come por eso que cuando vengo it is love the love of God that propels me to come es el amor el amor de Dios que me hace venir that if you will repent que si tú te arrepientas this nation and turn away from sin y rechazar el pecado the Lord is faithful the Lord is fiel to protect you to hold you preserve you in these perilous days these days there is an earthquake coming here viene un terremoto aquí it is coming to the United States of America I have seen a historic earthquake that is coming to the United States of America the Lord Jehovah he has already spoken with me about that earthquake and the Lord is asking for repentance at that time I was going around with Pastor Felipe Aquino and the Pastors of Higüe that was critical it saved this nation that when I walked in extranjero extranjero they received me they say we receive you in the name of the Lord because never ever has the devil sent anybody to tell the church in sin to repent and return to holiness never ever nunca jamás aleluya they say we receive this as the word of God and it made a whole difference he demolished the other side and he shook this nation violently but nobody broke a foot maybe there is if there is let me know nobody broke one's foot it talks about the power of repentance so about the power of repentance before Jehovah now there is an earthquake that is coming to the western hemisphere here it is going to shake the united states very violently va a sacudir a los estados unidos muy violentamente but i don't know but i don't know but i don't know whether it will pass si va a pasar and touch other countries i don't know yo yo lo say but i know only one thing pero yo solo sé una cosa that repentance can save a nation that i know eso si lo se hallelujah hallelujah listen to me escúchame these are the days of revival estos son días de avivamiento i want to read the scripture yo quiero leer una escritura the one the lord gave me by voice aquella aquella que el señor me dio por voz matthew 11 29 matthew 11 versículo 29 allow me just a little bit then i will get to the healing service permítame un poquito entonces entraré en el servicio de sanidad don't worry no se preocupe matthew 11 29 matthew 11 29 look at what he says mira lo que dice take my yoke upon you and learn from me for i am gentle and humble in heart and you will find rest for your souls when i came here in this land en esta tierra by voice by voice by voice by voice by voice this is what jehovah spoke to me eso es lo que jehovah me habló and he finishes he finishes verse 30 y el termina en versículo 30 by saying por decir for my yoke is easy and my burden is light porque mi yugo es fácil y ligera mi carga listen escucha precious people precioso pueblo i want to read two more scriptures yo quiero leer dos escrituras más then i'll move now entonces yo me seguiría to give you that message para darle ese mensaje and we'll prepare to transition y lo preparamos para transition into the healing service al servicio de sanidad to transition para transitar into the healing service al servicio de sanidad listen to me escúchame right now ahora mismo there is a major visitation hay una visitación mayor into the church a la iglesia and every time y cada vez i enter a nation yo entro en una nación like this como esta my heart cries mi corazón clama cry clama for this nation por esta nación i weep yo lloro because porque let me say this déjame decir esto you are so blessed ustedes son tan bendecidos that you have the president of the pastor's fellowship que ustedes tienen el presidente de la fraternidad de pastores like this man como este hombre to be able to have courage para poder motivar to have courage no fear de tener coraje sin temor sin temor sin temor and invite me e invitarme that is a lot of courage eso es mucho coraje hallelujah hallelujah that is courage eso es coraje because when I come I come with the sword of the lord yo vengo con la espada del señor it is a lot of courage it is a lot of courage to invite me because when I come because when I come with a sword con una espada and I look at the body y yo veo el cuerpo el cuerpo de Cristo cuando yo veo un tumor yo lo corto y corto y corto y corto lo saco de allí yo lo corto el tumor debe irse para que el cuerpo pueda ser sano eso es mucho coraje hay avivamiento en este mensaje avivamiento histórico y por eso en este momento y por eso ayer el primer día en San Pedro de Macorís yo estuve muy bendecido porque yo veo como ustedes anhelan por el avivamiento yo quiero compartir con ustedes antes del servicio de sanidad venga conmigo hoy al libro de Éxodo capítulo 15 estoy leyendo brevemente entonces terminamos éxodo 15 éxodo 15 lo que el señor está diciendo lo que el señor está diciendo incluso pensando lo que el señor está diciendo lo que el señor está diciendo y también acerca de lo que ustedes han visto en la pantalla esta visitación esta visitación escucha esto Él dice, Y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Cuando llegaron a Mara, no podían beber agua porque era malo. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y él dice, Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y él dice, Él dice, That if you all obey my commandments, Observe my law, My decree, Everything according to my ordinance, I will not bring disease on you, Yo no voy a traer enfermedad sobre vosotros, Which I brought on the Egyptians. Que yo traje sobre los egipcios. Then down there, Entonces allí abajo, They moved to a place called Elim. Ellos llegaron a un lugar llamado Elim. And there they found plenty of water. Y allí encontraron muchas aguas. Twelve springs. Doce arroyos. Seventa palmeras. What is the Lord saying? Everybody focus now on this. Cada uno, Enfócate ahora sobre esto. What is the Lord saying here? Que es lo que el Señor está diciendo aquí? Listen to me. Escúchame. The children of Israel, Los hijos de Israel, They were delivered. Ellos fueron liberados. From Egypt. De Egipto. Walking. Caminando. Walking. Caminando. Walking. Caminando. But they did not understand. Pero ellos no entendían. The vision and vision of God. La visión y la misión de Dios. As they walked. Mientras ellos caminaban. Then they came here. Entonces llegaron aquí. On the journey to the promise. Sobre el viaje a la promesa. They walked. Ellos caminaban. And walked. Y caminaban. And walked. Y caminaban. And found no water. Y no se hallaban ninguna agua. And when they found water. Y cuando ellos encontraron agua. Pita water. Agua amarga. Agua amarga. Agua amarga. And the Lord. Y el Señor. Designed this for a purpose. Diseñó esto por un propósito. Oh yes. Oh si. The water is bitter. El agua es amarga. They began to rumble. Again. Ellos comenzaron a murmurar otra vez. And then the Lord. Y entonces el Señor. Showed Moses. Le mostró a Moisés. Wood. La madera. A wood. Una madera. A piece of wood. Una pieza de madera. And he told him. Y le dijo. Take it. Tómala. And throw it to the water. Y métalo en el agua. And he says. Que dijo. When you throw it to the water. Cuando lo metan en el agua. It will heal the water. Va a sanar las aguas. Wait. Espere. What is the meaning? ¿Cuál es el significado? Dominican Republic. República Dominicana. Jesus went to the cross. Jesús fue a la cruz. At Calvary. En el Calvario. And you began a journey. Y él comenzó un viaje. That journey has a mission and a vision. Ese viaje tiene una misión y una visión. But along the way. Pero a lo largo del viaje. You did not find water now. Ustedes no encontraron agua ahora. The water. El agua. You try to drink. You try to drink. Is bitter. Es amargo. Right now. Ahora mismo. The water in the beaches. El agua en las playas. Is bitter. Right now. Ahora mismo. The water in the beaches. El agua en las playas. Is bitter. Es amargo. It's killing you. Está asesinándolos. Killing your children. Asesinando a vuestros hijos. They are prostituting there. Están prostituyéndose allí. In the church. En la iglesia. Right now. Ahora mismo. The water is bitter. El agua es amargo. That's why. Por eso. Homosexuality is in the church. La homosexualidad está en la iglesia. Falsehood in the church. La falsedad en la iglesia. False apostoles. False apóstoles. False prophets. False profetas. In the church. En la iglesia. They are selling the blood of Jesus. Están vendiendo la sangre de Jesús. When you go to church. Cuando tú vas a la iglesia. You find abortion. Tú encuentras abortos. When you go to church. Cuando tú vas a la iglesia. You get HIV. Tú consigues HIV. When you go to church. Cuando tú vas a la iglesia. You find immorality. Tú encuentras la inmoralidad. When you go to church. Cuando tú vas a la iglesia. You find infidelity. Tú encuentras infidelidad. The water in the church. El agua en la iglesia. In the Dominican Republic. En la República Dominicana. Is bitter water. Es agua amarga. And the Lord. Y el Señor. The Lord is saying. El Señor está diciendo. Take this wood. Toma esta madera. Take this wood. Toma esta madera. And throw it to the water. Y mételo en el agua. Take this cross. Toma esta cruz. And throw it to the water. Y mételo en la agua. And the nation. Will be healed. Y la nación será sanada. The wood. La madera. That you have rejected. Que ustedes han rechazado. Has become salvation. Se ha vuelto la salvación. The wood. La madera. If you go to church. Si tú vas a la iglesia. They are preaching another gospel. Están predicando otro evangelio. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. Where is the wood? ¿Dónde está la madera? Take this wood. Toma esta madera. And throw it to the jar. Y mételo en la iglesia. And it will heal the charge. Y va a sanar la iglesia. It will heal your water. Va a sanar tus aguas. Oh yes. That's why I come. Oh si. Por eso que he venido. I come. Yo vengo. To restore. A restaurar. The old rugged cross. La vieja sucia cruz. Vieja. La vieja. Con suciedad. Cruz con suciedad. Viejo. Viejo. That's what I bring back. Eso es lo que yo estoy trayendo de vuelta. I bring back the gospel of the cross and the blood. Yo traigo el evangelio de la cruz y la sangre. Take this wood. Toma esta madera. And throw it to the beaches. Y métalo en las playas. And the water will be healed. Y las aguas serán sanadas. And your daughters will be saved. Y sus hijas serán salvas. They will come back home. Ellos regresarán a casa. Take this wood. Toma esta madera. And throw it there. Listen to me. Second Kings. Segundo de Reyes. Chapter 2. Capítulo 2. Verses 19. Versículo 19. To 22. Al 22. Can I read? Puedo leerlo? He says. Él dice. The man of the city said to Elijah. Look, our Lord. This town is well situated, as you can see. But the water is bad and the land unproductive. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. He aquí. El lugar en donde está colocada esta ciudad. Es bueno. Como mi señor ve. Mas las aguas son malas. Y la tierra es estéril. He says. Él dice. Everything is alright. Toda la cosa está bien. The position is good. La posición es buena. The roads are good. Los caminos están buenos. The location is perfect. La ubicación es perfecta. But the water. Pero el agua. Is killing us. Está matándonos. The water. El agua. And he says. Y él dice. Bring me. Bring me a new bowl. He said. And put salt in it. So they brought him. So they brought it to him. Entonces él dijo. Traerme una vasija nueva. Y poner en ella sal. Y se la trajeron. Then he went out to the spring. And threw the salt into it. Saying. This is what the Lord says. I have healed you. This water. Never again. Will it cause death. Or make the land unproductive. I have healed you. And saliendo él. A los manantiales de las aguas. Echó dentro la sal. Y dijo. Así ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas. Y no habrá más en ellas. Muerte ni enfermedad. Él dijo. Bring me a new bowl. Traeme una nueva vasija. That has not been used. Que no ha sido usada. I want it. Yo la quiero. I want it now. Yo la quiero ahora. And then. Entonces. He took salt. Él tomó sal. And put it in the bowl. Y lo puso en la vasija. And went to the water. Y se fue a las aguas. And threw it. Y lo echó ahí. Y las aguas fueron sanadas. ¿Cuál es el mensaje? Escúchame. Ustedes conocen la sal. La sal. Tiene poder para preservar. En África. En África. En donde no hay neveras. Neveras. If you get meat. Si usted tiene carne. You put salt. Usted le coloca sal. And roast it. Y lo hierve un poco. It can stay even one year. Puede quedar preservado aún por un año. One year. Un año. Salt can preserve. La sal puede preservar. But before the Lord. Pero ante el Señor. In front of God. Delante del Señor. Salt. La sal. Simbolizes. Simboliza. The faithfulness. La fidelidad. Of the covenant of the Lord. Del pacto del Señor. So do you understand? Entonces tú entiendes. Why he told Moses. Por qué él le dijo a Moisés. Take this wood. Toma esta madera. And throw it to the water. Y mételo en las aguas. Remind these people. Acuérdale a este pueblo. That in your disobedience. In tu desobediencia. In your waywardness. In la forma como caminaban. In your wickedness. In su maldad. If you will go back to the covenant of the cross. Si ustedes regresan al pacto de la cruz. Jehová. Jehová. Is faithful enough. Es fiel. To preserve. Para preservar. To remember. Para recordar. And come. Y venir. And advance. His mercy. Y derrama su misericordia. Of grace to you. De la gracia para ustedes. The water. El agua. In the beaches. En las playas. In the Dominican Republic. En la Republica Dominicana. Is bitter. Es amarga. Right now. Ahora mismo. It is killing. Your sons and daughters. Está asesinando sus hijos y su hija. Matando. Está matando. Your sons and daughters. Sus hijos y su hija. The water in the church. El agua en la iglesia. In the Dominican Republic. En la Republica Dominicana. Is bitter. Es amarga. And killing your sons and daughters. Y está matando sus hijos y su hija. Killing your marriages. Matando a sus matrimonios. Killing your lives. Matando a sus vidas. Leading you to hell. To death. Y está llevándolo al infierno hoy. Take this wood. Toma esta madera. And throw it to the water. Y mételo en las aguas. In the church. En la iglesia. And the water will be healed. Y la agua será sanada. La agua será sanada. La agua será sanada. El Señor. El Señor. Él habló acerca de esto. Él habló acerca de esto. En Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2. Versículos 28 al 32. Cuando él dice. Que en los últimos días. Antes que venga el Mesías. Él derramará su espíritu. Haggai. Ajeo. Habló acerca de esto. Y él dijo. Que la gloria postrera. Tendrá más poder. Más autoridad. Más unción. Ezequiel 47. Versículos 1 al 6. Habló acerca de esto. Que vendrá el momento. Cuando él derramará la gloria. Desde el tobillo. A la rodilla. A la cintura. En la riva. Y entonces vuelve agua. Y él dice. Cuando el agua fue sanada. Ahora el Señor le dio un decreto. Y le dio. A un lugar llamado Elim. Con muchos arroyos. Muchos árboles sanos. Muchos árboles sanos. El Señor habló acerca de esto. Mira. Mira. Cuánto la gloria del Señor. Ha sido derramada en la iglesia. Mira la pantalla allí. Mira. Mira. ¡Viva!